Música Se disculpa, tamante Oh, hay puete, ni goce Bae, moe, que sacame Ay, guapo, naite, jabe De yara, ere, coja Música Cierto, vea No lo mismo de ahí, vea Música Que bebe, ajeno, mi De pocai, poce, minte Nie, miñe, pinja, peminte Se quebran toto, cogerá Daipo, tai, cole, duda Ere, co, na, confía Y la danza Música Mapico, huija, ta Yaya, huro, niye, mi, mi Música ¿Escerra ove? Música ¿Ovea? 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 ¿Echan, mancito? Música 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 Ayújagüere, deje añe enamorá Pero sin ayúlo topá, se quebran to' la ley La perece y con deguí, obtuvo poca cosa Pero más épico allá pota, sin tengo ajeno mí ¿Cierto? La perece y con deguí